ya son las 2 y ya es hora de cerrar hoy les quiero enseñar mi outfit, ya soy toda una pro pero miren es este pantalón morado, mis tenis rosas y aquí estoy yo con mi playera negra de siempre la verdad amo el negro, me gusta mucho como se me ve el negro entonces por eso casi siempre ando trayendo blusas negras pero si ya voy a agarrar mi bolsa para irnos a hacer cosas de aquí a las 4 mi bolsa lista, llaves listas, las otras llaves listas y ahora sí vámonos siempre se me olvida cambiar el letralito listo ya nos subimos al carro y ahora sí miren está bien caluroso siempre superado y ahora sí me van a acompañar a cargar gasolina porque ya no tengo nada o sea lo que se dice nada 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 de gasolina quiero que vean como ya no tengo nada de gasolina o sea ya hasta se prendió la reserva ya ni siquiera en esta parte ya no me marca nada de kilómetros que tengo hay hagan changuitos 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 porque si llegué a la gasolinera está como a unos 5 minutitos de aquí pero les digo que ya no me marca cuánta gasolina tengo o sea para cuántos kilómetros entonces eso me estresa porque me da un buen de miedo pero eso sí eh no traigo gasolina pero traigo el aire a todo lo que da ahí se verá ahí se verá por el tipo de motor me parece pero sí y este pues ya voy para allá hagamos changuitos porque si me si llegué a la gasolinera y si ahí les enseño cuánto es lo que le he hecho porque les enseñé o sea que literal ya no marca ni cuántos kilómetros eso ya es de que está en las últimas o sea ya va avanzando de milagro pero sí ahí les enseño ahorita debo decirles que la suerte no está conmigo la suerte en definitiva no está conmigo porque me metí en una calle donde corto un buen de tramo ahorita les voy a enseñar como más o menos como cuánto corto antes de seguirles platicando miren corto de aquí hasta 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 ya o sea muy lejos o sea corto un buen de tramo yo creo que fácil como un kilómetro nada no tanto bueno quién sabe el chiste no sé yo creo que sí como un kilómetro más el chiste es de que iba a cortar y están rompiendo esa calle y como solamente es como una calle de un solo bueno de dos sentidos pero de un solo carril cada uno y uno luego la gente lo ocupa para estacionarse entonces si es como que de uno y ya viene va viene no sé si me explico el punto es que se hizo un relajo tuve que dar una vueltísima la vueltísima que les enseñé donde me iba a ahorrar un buen de tiempo y es que yo por no meterme al centro me vine por acá o sea por el centro también llego pero es un poquito más este complicado según yo más tardado pero pues salió peor ahorita les voy a enseñar donde hubiera salido si es que no hubieran cerrado la calle que les enseñé miren es todo esto todo este paisaje así y ya vamos a estar por acá mismo les voy a enseñar ahorita por esta calle es por donde hubiera salido y ahí está del lado izquierdo la gasolinera o sea súper rápido hubiera llegado pero no ya llegué a la casa y ahora sí me voy a apurar a hacer la comida porque ya son las 2.34 entonces ya es súper tarde y 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 oigan pues ya me teletransporté en el tiempo ya son las 4 de la tarde y ya estoy aquí en el local y de aquí hasta las 8 entonces ahorita lo que voy a hacer es que me agarró como una temblorina miren o sea yo no la estoy moviendo y se está moviendo mucho mi mano entonces no sé qué me pasó pero así como que me agarró una temblorina ya comí ya y bien o sea todo me llené bien pero este no sé por qué entonces ahorita lo que hice fue comprarme una paleta de hielo y unos totis así como algo de azúcar para ver si así se me quita y luego qué creen aparte yo y qué creen y qué creen arruine me puse a lavar los trastes en la casa y me cayó cloro y no me di cuenta miren me dio un buen de coraje porque casi ni me había puesto este pantalón pero bueno pues ahora lo voy a usar para venir al local o para estar en la casa o así pero sí ahorita si pasa algo interesante o así le sigo grabando aquí va miren me compré una paleta de mamey que es la que le sigo y también unos totis con salsa ay es que no sé por qué pero de verdad o sea si me entró la temblorina pero no siento nada así como que se me haya bajado la presión o así no siento pero me desespera la temblorina entonces a lo mejor y si se me está bajando la presión pero no sé por qué pero sí ahí les digo si pasa algo interesante les grabo y si no pues ya hasta el ratito me 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 me